Bienvenido a los video tutoriales de Carriage Commercial Systems para VAST. Este video revisará cómo tomar o reembolsar depósitos en una orden de trabajo. En VAST, los clientes tienen la opción de pagar depósitos por un monto parcial en una orden de trabajo. Es importante saber que los depósitos deben de ser impresos para completar el proceso. Para accesar a la ventana de depósitos de la orden de trabajo, abre la orden de trabajo y dé clic en el botón Salir. De las opciones de salida, dé clic en Crear un depósito. Puede accesar a la ventana de depósito desde la ventana de Documentos sobresalientes. Haga clic en Documentos sobresalientes del encabezado Órdenes de trabajo y facturación o dé clic en el botón de Estimados de la barra de herramientas horizontal. Una vez que encuentre la orden de trabajo, destaque la orden de trabajo y dé clic en el botón Depósito. Del desplegable, seleccione el tipo de pago. Después, ingrese el monto del depósito en el campo Monto remitido. Dé clic en el botón Imprimir y el depósito será sustraído automáticamente del total de la orden de trabajo cuando sea facturado. Para reembolsar un depósito, abra la ventana de Órdenes de trabajo sobresalientes y dé clic en la pestaña Depósitos. Seleccione la orden de trabajo y dé clic en el botón Regresar. La ventana Devolución de depósito aparecerá mostrando el total de depósitos de la orden de trabajo. De la cuadrícula inferior, seleccione el tipo de pago del desplegable. Ingrese el monto a devolver en el campo Devolución y para terminar dé clic en Imprimir. Si requiere asistencia adicional, contacte al equipo de soporte técnico de BAS. Gracias por vernos.